... ... ... Bueno Jorge, querido, que te dejo sin, sin, sin... ...apenas tiempo para cocinar... ...bueno, hoy nos va a tocar correr un poquito... ...este risotto, ahí está el arroz, que es un arroz especial... ...sí, es un arroz especial, en este caso usamos tipo de arroces para el risotto... ...que tengan alto contenido en almidón, como puede ser en este caso el arroz arborio... ...también nos valdría un arroz carnaroli, por ejemplo... ...o cualquier arroz de grano redondo con una gran cantidad de almidón... ...¿para qué? Para buscar la cremosidad en ese risotto, ¿vale? Yo ya he arrancado, aquí lo podemos ver, ¿vale? Ya he picado la cebollita, tenemos con un poquito de aceite... Yo te dejo porque te bastas y te sobras, ¿eh? Para que les cuente, y las sitakes son las setas japonesas... Sí, es un tipo, una variedad de seta que a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque tiene muchísimo sabor, tiene más sabor que un champiñón o más sabor... ...aquí tengo un papelito húmedo, ¿vale? Que lo utilizamos para limpiar las setas y quitarle ese exceso de tierra que pueda llevar... ...o cualquier impureza, ¿vale? Nunca se meten en agua, porque si la metemos en agua lo que conseguimos es oxidar la seta... ...y de esa manera se queda negra y no nos interesa, ¿vale? Ya tenemos arrancada por ahí el arroz, ¿vale? Añadimos estos sitakes que ya tenemos cortados, los añadimos ahí y vamos salteando, ¿vale? La cebollita le he añadido un poquito de sal, como siempre digo, para que suelte todo ese agua... ...y deshidratarla de una manera, pues más rápidamente, para que se nos poche antes, ¿vale? Ahora le damos caña al fuego, lo ponemos al máximo para hacer un salteado, el cual el sitake no pierda todo el agua... ...y no se nos deshidrate toda la elaboración. Por otro lado, voy explicando los ingredientes que tengo por aquí. Tenemos caldo de pollo casero, ¿vale? En este caso tenemos un poquito de vino blanco que usaremos ahora para darle un toquecito... ...aceite de oliva virgen extra que he usado previamente para pochar la cebolla... ...un poquito de pimienta negra, un poquito de parmesano... ...nos puede valer cualquier tipo de la zona de Castileón. En este caso yo he usado parmesano, pero nos podría valer un queso zamorano, un queso palentino... ...cualquier queso curado con potencia nos podría valer. Un poquito de mantequilla, un poquito de sal y lo teníamos todo, ¿vale? Vamos arrancando por aquí ya, vamos viendo cómo se va dorando toda la elaboración. Y a continuación añadiremos el vino. Yo me quedo por aquí y enseguida seguimos. Lo tenemos ya aquí marchado, lo pueden ver nuestros telespectadores. Ya hemos conseguido esa textura melosa que buscamos, ¿vale? Ahora retiramos del fuego, ¿vale? Añadimos dos trocitos de mantequilla para darle un poquito de brillo y más... Se te va a preguntar, ¿eso para qué es? Para darle un poquito de brillo y un poquito más de melosidad al arroz. Siempre nos interesa, ¿vale? Y hay que ir... El risotto, la característica del risotto es ir hidratando poco a poco el arroz. No lo hacemos como un arroz seco, como una paella o cualquier... Además no lo dejamos ni al fuego, me estoy dando cuenta. ¿Le das vueltas...? Nada, simplemente con el calor que tiene residual ya tenemos esa melosidad que es lo que buscamos. Oye, pues tiene una pinta maravillosa, ¿eh? Bueno, lo que hemos podido hacer hoy. Vale. Te someto a unas pruebas de estrés temporal. Eso siempre está bien, trabajar con un poquito de presión. En todas las cocinas se trabaja con presión. Sí, en todas las casas cocenabas y en algunas calderadas. Vamos a emplatar el risotto. Esa es la textura que buscamos, con un poquito de melosidad, ¿vale? Bien. Con las setitas salteadas, todo fenomenal. Que le da un sabor muy especial, este tipo de setas. Sí, esta seta tiene una característica que es súper potente. O sea, es una seta súper cañera. Con mucho sabor. Me encanta a mí. Echamos un poquito de quesito parmesano. ¿Qué tipo de queso? En este caso estamos usando un parmesano, pero hemos comentado anteriormente que nos puede valer cualquier queso de la zona de Castileón. Nos puede valer un queso zamorano, curado, un queso palentino, que tenemos muy buenos quesos en Castileón. En este caso yo he usado este y un poquito de pimienta negra para darle ese toque. Y ya tendríamos nuestro risotto. Repasemos un poquito, si quieres. Breve, 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 porque nos vamos de tiempo. El risotto, ¿vale? Lo hemos hecho salteando la cebolleta. Hemos añadido la osita, que es un poquito de vino blanco. Hemos enacarado el arroz, salteándolo fuerte. Y lo que han visto. Y hemos emplatado en el mínimo tiempo posible. Oye, de verdad, gracias, Jorge Fadrique. Maravilloso, pinta estupenda y sabrá mucho mejor.